¡México lindo! ¡Qué grito! ¡Si muero lejos de ti! Hola amigos, aquí estoy en la celebración oficial del segundo centenario de la Independencia de México que se está celebrando en las oficinas de la ciudad de aquí en Portland, Oregon. Vamos a ver cómo los mexicanos celebran esta gran fiesta. ¡Acompáñenos! ¡Gracias! 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 Aquí están los micrófonos de cita con Nelly para que usted le diga algo a sus compatriotas! Bueno, ¿qué puedo decir? Estamos de fiesta, estamos celebrando el bicentenario de nuestra Independencia. Debemos tener la felicidad a flor de piel. Debemos demostrar nuestro amor por nuestra patria, por nuestras costumbres, por nuestras tradiciones, porque esto no se repite más que dentro de 100 años. Así mismo, así mismo. Nuestra independencia se logró en 1821 luego de una larga y cruenta lucha iniciada el 16 de septiembre de 1810 por nuestro padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla, quien junto a muchos otros héroes dio su vida por el ideal libertario que los mexicanos llevamos muy arraigado en nuestro ser. Déjeme decirle aquí públicamente que yo admiro tanto a los mexicanos y se lo vivo diciendo precisamente porque ustedes llevan en alto el nombre de su país, celebran sus tradiciones, no importa en el país más lejos del mundo que esté, siempre están ahí celebrando su fiesta patria, ya sea la Virgen de Guadalupe, que las posadas navideñas, ¿qué tú dices? Bueno, estamos muy contentos, como dice Enrique, de estar acá celebrando con todos ustedes, con toda la gente que nos ha acompañado, la gente que nos quiere, celebrando la independencia de México, la independencia de varios países de Centro y Latinoamérica. Entonces quiero agradecerte Nelly por darnos este espacio yo sé que tú quieres mucho a México, además que somos hermanas en muchas otras luchas juntas. Sí. Ah, precisamente, mañana es la carrera, así que ya saben, ahí vamos a estar desde las 8 de la mañana en el Pioneer Park, el de la escalerita. Y mira la corbata que anda mi marido. Oh, ah, pues ya le está preparado, podemos seguir de aquí con esa corbata rosada. Para cierta carrera que va a haber dentro de unos días, claro, yo no corro, yo nada más camino. Mi amor, yo corro por ti, mi amor, no te preocupes. Perfecto, entonces mañana nos vemos ahí. Vamos a ver, ¿de dónde son ustedes? Ah, yo soy de Sonora, México, y vengo a hacer honor aquí a estas fiestas patrias mexicanas. Así mismo, ¿y tú dónde eres? De Guadalajara, Jalisco. Ay, Dios mío, ya tú sabes, esta gente de Jalisco que nunca pierden, ¿eh? Sí, la verdad, muy orgullosa de ser tapatía. Que me da mucho gusto ser partícipe de esta bonita celebración mexicana de 200 años. Aquí estamos celebrando. Bueno, aquí estoy con un grupo de auténticos mexicanos que mantienen sus tradiciones, celebrando la independencia de México. Vamos, ¿qué tienen que decir para los televidentes? Ay, mira, yo traigo un ipil yucateco, orgullosamente yucateca. Así mismo, ¿y de dónde eres? Bueno, yo no traigo nada yucateco, traigo algo mexicano que es el alma. Y dime, ¿cómo le está pasando? Muy feliz, muy, muy contenta de estar con tantos mexicanos. Y lo lindo de esto es pura música mexicana, comida mexicana y el ambiente que es lo mejor de todo. La alegría que hay aquí. Yo creo que en este edificio de aquí, de la ciudad, nunca hay una fiesta tan alegre como esta. Exactamente. Estamos celebrando el Día de la Independencia, nuestros 200 años, con mucho orgullo y también nuestras felicitaciones a todos los países centroamericanos que están celebrando también la independencia. Bueno, entonces, vámonos, que el mariachi está muy bueno. Oigan lo que están cantando. ¿Cómo estamos perdiendo? Teníamos que conversar con Úrsula. Ella es la cónsul de asuntos comunitarios que está trabajando arduamente cada día más por nuestra comunidad, principalmente en educación. Y hoy en diversión también. Así que, Úrsula, hablan un poco de esta gran festividad. Bueno, Nelly, para nosotros celebrar el Bicentenario con la comunidad es algo muy importante. Yo lo que quiero decir es que espero que esta fiesta nos inspire a todos para continuar luchando y a pesar de todas las dificultades, no nos desanimemos, no nos dejemos vencer. Los mexicanos somos unos ganadores y eso es lo que vale la pena, hay que echarle ganas a esta. Bueno, así mismo, porque esa amnistía se va a conseguir, porque hay muchos mexicanos que no tienen documentos, pero como dice ella, no se desanimen, seguimos para adelante. Bueno, aquí está nuestro charro, auténtico charro. Vamos, ¿qué me vas a decir? ¿O qué le vas a decir a nuestro televidente? Pues simplemente que estoy muy contento. Obviamente no todos los días se cumplen 200 años de independencia. Este año es algo muy importante. Desafortunadamente, pues está México en una crisis muy fea, como dijo el cónsul. Pero hay que sacar fuerzas de la flaqueza, hay que echarle muchas ganas. Todos somos un mismo México y de este lado se siente aún más ese México que tanto extrañamos. Entonces, pues a todos los nacionales que están viendo a este programa tan querido y tan bonito de Cita con Nelly, los invito a que le sigan echando ganas, que demuestren lo que es ser mexicano y ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!